Racing 2, Almería 2, es que así es segunda división. No hay nada nuevo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. ¿Qué tal amigos, amigas? Ya sabéis que me gusta tener este ratito de conversación aquí a la doblada, que lo intentaré grabar, ojalá que sea después de cada partido, y que lo voy a intentar hacer siempre que sea lo más cercano a la fecha del partido, pero ya sabéis que a veces por temas de curro no es tan sencillo poder hacerlo. Pero bueno, aquí me siento, así que nada, habrá pasado muy poquito desde que acabas el partido, espero que esté viendo ya el vídeo nada más que le haya subido, para hacer un poco reflexión de lo que ha sido este partido del Racing frente a la Almería. A ver, lo decía un poco en el titular, creo que es un partido que ejemplifica muy bien lo que es la segunda división. Por un lado, para la Almería, que igual con el plantillón que tiene, que es un plantillón de primera división, y que incluso el único fichaje que ha hecho, que es Nico Melamed, por el que ha pagado pasta, no ha podido inscribirlo, de hecho de momento, creo que son 2 millones lo que cobra Nico Melamed. O sea, para que os hagáis una idea del calibre del fichaje que tiene, en este caso, la Almería, que ha fichado a Bruno Langa, con opción de compra me refiero a que lo ha ejecutado, lo mismo que a Maximeno, creo que son 8 millones. Quiero decir, que se ha visto que son jugadores de un nivel altísimo. Y fijaros que con todo eso, el Racing iba ganando 2-0, y ha tenido muy cerca la sentencia antes del descanso, con ese remate a Andrés Martín en el área chica, que se ha ido arriba. Entonces, con todo eso, lo que pasa es que luego el partido ha cambiado, pero no ha cambiado tanto en la sensación del juego como en el acierto, porque en la primera parte de la Almería ha tenido muchas ocasiones, lo que fue el Racing el que realmente acertó más. Fijaros, con ese 2-2 ha habido un tramo en el que yo pensaba claramente que llegaba el tercero de la Almería, pero luego hubo otro tramo en el que dije yo, es que el Racing va a marcar el tercero al final. Y bueno, al final es un empate que probablemente no deje satisfecho a muchos. Decía Rubi que le parecía justo el empate, y que bueno, viendo un poco cómo va el partido, que no le parece mal. Y José Alberto, por otro lado, sí que decía que esperaba que habían ganado el partido, porque merecían haber ganado el partido, mejor dicho. Pero el fútbol es así, y esto nos deja. A ver, la primera parte empieza con un Almería volcado en ataque, cada vez que recuperaba salían como flechas, Ramazzani por la izquierda, Luis Javier Suárez en la delantera, y primero Izquieta le sacó una muy buena abajo a Ramazzani, y luego Manu Hernando, que al final se multiplicó para poder barrer toda la línea defensiva. Evitó, por ejemplo, ese penalti que le habían señalado, que luego desde el VAL, Galvez Rascón le dijo a Moreno Aragón que no había nada, y a raíz de ahí el Racing sí que consiguió ya antes, previamente de eso, marcar el tanto de penalti a Andrés Martín, que es un poco la esencia de lo que es el Racing, robar y correr, robar y correr. Y ahí encuentra Pablo Rodríguez Arana al espacio, cae y se le come, yo la verdad que en directo pensé que era una penalti, y Andrés Martín engañó por completo a Maximiano, 1-0. A raíz de ahí llega esa jugada que os digo de Luis Suárez, después de una pérdida de balón de Íñigo Vicente, y que provoca la falta de Manu Hernando, que finalmente no es nada. Y es cuando llega el segundo, ya a media hora de juego yo creo, era cuando llegase tanto de Juanca Arana al ver al final Íñigo Vicente asiste, corre Juanca, sale mal Maximiano, al jaulón 2-0, y muchos ya nos veíamos con los tres puntos en el casillero, pero el fútbol es así. Tras el descanso cambia jugadores, en este caso Rubi, lo que hace es cargarse a Baptistao, que es mucho más ofensivo lógicamente poner a Arnau ahí, que en la primera parte de Arnau estaba lateral, y en la segunda parte lo que hizo es una especie de doble lateral, Arnau por delante de Puvil, Puvil, que está a punto de irse traspasado por lo que eran 16 millones al atalante, o sea, que es un jugador, bueno, que le hemos visto, que viene de ganar la medalla de oro con la selección española en los Juegos de París, o sea, un jugador de mucho nivel. Pues con eso, con el reto que también luego Lopi en el medio, es verdad que también retrasa a Edgar como central, bueno, entra luego al final arriba, los cambios que hace le suman al Almería, marca ese tanto Ramazzani, dispara y hace una gran parada esquieta, y al rechace Ramazzani lo marca, y luego llega la jugada del penalti. No estuvo fino Montero en todo el partido, la verdad que todavía yo creo que está a falto de ritmo, no podemos juzgarle todavía porque le falta muchísimo rodaje, de hecho a mí me sorprendió si hubiese puesto a Javi Castro, que en pretemporada ha demostrado que está a muy buen nivel, y no, bueno, pues ahora a Montero, se resbala, origina el disparo de Suárez, para esquieta, y en el segundo disparo la mala suerte que le dan la mano a Mano Hernando, que ha sido el mejor partido para mí. Bueno, pues engajes del oficio, lo pega Suárez, 2-2. Y a raíz de ahí el Racing ya agita rápidamente el árbol, fuera Arana, ya se ha habido antes Pablo Rodríguez, fuera Andrés Martín, entran Suleiman y Lago Junior. Lago os digo una cosa, no tendrá la velocidad de hace años, pero Lago todo lo que hace lo hace con mucho sentido, es un jugador que mira mucho hacia la portería, mira mucho hacia el área, y es un jugador que va a ser importante. Y luego Suleiman Cámara, que me ha dejado buenas sensaciones, ha estado rápido, ha estado baja, y lástima que con la zurda no le haya pegado bien en esa jugada que recortó, era fuera de juego, es verdad. Pero bueno, hemos visto cositas que pueden ser interesantes. Y luego Karikaburu al final tuvo un muy buen remate, le sacó una muy buena mano Maximiano, y un gol anulado, pero al final sí hay una diferencia entre Arana y el resto de sus competidores. Pero bueno, en cómputo general el Almería creo que tienen jugadores por completo desequilibrantes, pero volvemos a lo mismo, al final atrás fallan, Kai Kino hasta o fino, Cesar Montes ha quedado una traca espectacular, Arnau no ha salido para Inigo Vicente tampoco en el primer tiempo cuando caía por esa zona, o sea, los dos equipos han jugado un fútbol de ida y vuelta, que al Racing en muchos partidos la ha beneficiado, y que oye, que igual con esta forma de jugar también la ha beneficiado y para empatar, porque lo decía José Alberto, igual si nos colgamos el larguero, ¿qué pasa? Pues igual el Racing es peor si se colga el larguero, todo bueno, nunca sabremos eso. Ahora, la sensación que me deja de poderío este Almería es que es eso, que al final se comió los goles sin darse cuenta, pero en el momento en que tiene esa marchita más, se ve que es un equipo que es muy pero que muy sólido, de nuevo muy buen ambiente en los campos de Sport, casi 20.000 personas, que eso es al final algo muy destacable, y lo que dijo el míster, el campo está muy mal, o sea, yo cuando llegué, joder, me sorprendió lo mal que estaba, pero es que hay papeleta, porque el campo Santi Gutiérrez calle, yo creo que hasta diciembre no va a poder llegar, ojalá que llegue para noviembre, pero tiene mala pinta, la verdad, el campo número dos ya está trillado, al final ha entrenado todos los días en él, y cuando no va el sardinero, y el sardin jornada no está como está, o sea que cuidadito, cuidadito, porque tiene una papeleta del Racing este año con los campos de nuevo, que puede ser tremenda, pero bueno, ahora dejadme aquí vuestra opinión de lo que os ha parecido el partido, lo que queráis, luego interactivo con vosotros, y segunda clave, creo que en lo que se refiere al centro del campo, necesitamos el Ricky, Aldasoro está bien, y sabemos lo que te da, Íñigo es también un poco eso, pero quizás Aldasoro para lo que juega José Alberto le da ese plus extra, y vencedor, le hace falta una marchita más, ese pasito más extra, porque si no, le va a costar mucho el poder seguir avanzando, y luego en lo que se refiere a lo puramente de jugadores destacados, para mí, Manu Hernando ha sido el mejor junto a Juan Carana, creo que Íñigo Vicente ha estado bien, porque al final que te da luz en muchas jugadas, y luego Clem Michelin, o Michelin, como cada uno quiera llamarlo, al final la probabilización va a ser la de cada uno, creo que es un tío que ha estado muy bien, y ofensivamente ya os dije yo que es un jugador que os iba a gustar mucho, pero defensivamente ha estado muy sólido, y ha sabido frenarlo, así que interesante el partido, y luego Pablo Rodríguez, Pablo Rodríguez está bien, ese chaval tiene fútbol en sus botas, dejadme aquí abajo vuestra opinión, y luego veo con ello, chao, chao. Chao.